¿Cómo pedir una acomodación razonable? El Concilio Intermontaña de Vivienda Justa está distribuyendo esta publicación con el apoyo financiero en virtud de la concesión con el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano. La sustancia y diagnóstico de las actividades son dedicadas a la opinión pública. El autor y editor son los únicos responsables de la exactitud de las declaraciones y las interpretaciones contenidas en esta publicación. Esas interpretaciones no reflejan necesariamente las opiniones del gobierno federal. Si usted desea solicitar una acomodación razonable para su unidad de alquiler, programa de vivienda, modificación de préstamo u otra transacción relacionada con la vivienda, en esta presentación se explicará cómo pedir uno. ¿Qué es una solicitud para una acomodación razonable? La solicitud de una acomodación razonable es apropiado cuando una persona con incapacidad física o mental necesita un proveedor de vivienda, propietario, gerente de la propiedad, el prestamista, director del programa de vivienda, corredor de bienes raíces, etc. Para modificar sus reglas, pólizas, prácticas o servicios con el fin de permitir a la persona, el inquilino, el propietario, comprador, participante del programa de vivienda, la oportunidad de utilizar y disfrutar de una vivienda. Las acomodaciones deben ser prácticas y razonables y no debe suponer una carga excesiva financiera o administrativa para el propietario o alterar la función principal de la vivienda. Por ejemplo, pedirle a su propietario para ayudarle a pagar sus facturas o que le lleve a sus citas puede cambiar la función de gerente de vivienda a un defensor o asistente personal y eso no es razonable. Algunos ejemplos de modificación razonables incluyen Proveer un espacio de estacionamiento designado a un inquilino con deficiencia de movilidad que permitiría al inquilino una distancia más corta para viajar a su carro a su apartamento. Un cambio a la fecha de vencimiento de la renta del inquilino porque su pago de SSI llega el día 10 del mes en lugar del día 3. Poder tener un perro especialmente entrenado para guiar al inquilino con deficiencia visual cuando el proveedor tiene una póliza de no se admiten mascotas. Un propietario que tiene una póliza de no se permiten animales domesticados no podrá imponerse contra el inquilino con incapacidad que necesita un animal de servicio. Las regulaciones no consideran que el animal es como una mascota, sino más bien como un asistente de ayuda. No se puede cobrar un depósito para animales domésticos ni otra cuota. ¿Cómo se hace una petición para una modificación razonable? Una petición para una modificación razonable puede ser hecha en forma verbal o por escrito al proveedor de vivienda. Una solicitud de una modificación razonable puede ser realizada siempre y cuando un inquilino o solicitante deja en claro al proveedor de vivienda que usted está pidiendo permiso para hacer cambios o ajustes a una regla, póliza, práctica o servicio por causa de una incapacidad. La ley de vivienda justa expresamente dice que sería irrazonable solicitar al proveedor de vivienda darle cabida a un inquilino el cual permite actividades que pueden ser peligrosas para los demás o resultar en daños físicos a la propiedad. Usted puede obtener el formulario de adaptación razonable en este sitio web www.ifcidaho.org Utilizando la ficha Recursos y luego seleccione Guía para alojamiento razonable, usted puede ir a www.ifcidaholegalaid.org.org self-help y utilizar las formas interactivas de modificaciones razonable. ¿Qué información necesitaré? Se requiere la siguiente información para completar el formulario de una modificación razonable Su actual nombre legal completo Su dirección de alquiler y su dirección de correo El nombre del dueño de el alquiler, propietario o administrador de la propiedad El nombre del prestador y su dirección postal El nombre de su programa de vivienda, si es aplicable El nombre de su director del programa de vivienda, si es aplicable ¿Cómo parece el formulario de modificación razonable? En la siguiente diapositiva, verán cómo una forma de modificación se parece ¿Cómo envió la solicitud de modificación razonable? ¿Cómo envió la solicitud de modificación razonable? Certificado y asegurarse que guarde una copia de la solicitud para su registro y darle en persona a su propietario, prestador o proveedor de vivienda Acompañado con un testigo que pueda firmar y fechar su copia que usted guardará para sus registros ¿Qué pasa después de que yo mande una solicitud? Una vez que un inquilino pida una adaptación razonable, el inquilino y el proveedor de vivienda están obligados a entrar en un diálogo interactivo con el fin de determinar cómo puede dársele cabida al inquilino Mientras que participen en este proceso, el proveedor de la vivienda puede pedir una prueba de la necesidad para la adaptación La prueba puede proporcionarse en la forma de una declaración escrita de una persona que esté en una posición de saber de la necesidad y la adaptación Y la cual puede verificar, primero, que el inquilino está incapacitado Segunda, que el verificador está consciente de la naturaleza de la incapacidad y las razones por las cuales se pide la solicitud y adaptación Y tercera, que la adaptación puede ser necesaria para permitirle al inquilino la igualdad de oportunidades de usar y disfrutar la vivienda El proveedor de la vivienda, propietario, prestamista, administrador de la propiedad, no puede preguntar sobre el índole de gravedad de una incapacidad El proveedor de vivienda puede obtener sólo suficiente información del inquilino para verificar que en realidad el inquilino está incapacitado Una descripción de adaptación que se necesite e información que demuestre la relación entre la incapacidad de la persona y la necesidad de la adaptación que se está pidiendo Sin embargo, si la incapacidad del inquilino es evidente o el proveedor de vivienda tiene conocimiento de esto Y si la necesidad para la adaptación que se está pidiendo es evidente, fácilmente el proveedor de vivienda no puede pedir ninguna información adicional sobre la incapacidad del inquilino o de la necesidad de una adaptación por parte del inquilino ¿Qué aspecto tiene una muestra de prueba de necesidad? En la siguiente diapositiva, verá una muestra de prueba de la necesidad para una adaptación razonable para el profesional o persona que tiene conocimiento de su incapacidad y la conexión entre su incapacidad y su necesidad para una modificación, si una incapacidad no es evidente ¿Cómo envió la prueba de necesidad? El profesional calificado debe de darle esta prueba de necesidad en papel con su membrete de manera que usted pueda enviar por correo certificado y asegurarse que guarde una copia de la solicitud para su registro y darle en persona a su propietario, prestador, proveedor de vivienda acompañado con un testigo que pueda firmar y fechar su copia que usted guardará para sus registros ¿Qué significa la palabra incapacidad? La ley de vivienda justa utiliza la palabra incapacidad en lugar de la palabra discapacidad Incapacidad es definida como Incapacidad se defiende por las regulaciones federales de la siguiente manera Una referencia por un profesional calificado para determinar si el inquilino cumple la definición de incapacidad Incapacidad significa, con respeto a una persona, un impedimiento físico o mental el cual sustancialmente limita a uno o más de las actividades principales de la vida Un registro de tal impedimiento o considerarse de padecer de tal impedimiento Este término no incluye el uso actual, ilícito o la adicción de una sustancia regulada ¿Cuáles son los ejemplos de una incapacidad? Para los propósitos de esta parte, un individuo no se considerará padecer de una incapacidad únicamente porque ese individuo es un transvesti La definición es explicada de la siguiente manera Impedimiento físico o mental incluye Cualquier problema o condición fisiológico, desfiguración estética o pérdida anatómica que han afectado a uno o más de los siguientes sistemas corporales Neurológico, músculo esquelético, órganos especiales de sentido, vías respiratorias incluyendo los órganos de habla Cardiovascular, de reproducción, digestivos, genitor uriniría y hematológicas y linfáticos Piel y endocrina O cualquier problema de trastorno mental o psicológico Tal como retraso mental, síndrome orgánico del cerebro, una enfermedad emocional o mental y específicamente las incapacidades del aprendizaje El término impedimento físico o mental incluye, pero no se limita a las tales enfermedades y condiciones como otopéricos, visual, impedimentos auditivos o del habla, parálisis cerebral, autismo, epilepsia, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, infección del virus de inmunodeficiencia humana, retraso mental, trastorno emocional, adicción a las drogas, aparte de la adicción provocada por el uso ilícito actual de una sustancia regulada y el alcoholismo ¿Puede usted explicar más acerca de la definición de la palabra incapacidad? Padecer de un impedimiento significa Padecer de un impedimiento físico o mental que no limita sustancialmente uno o más de las actividades principales de la vida pero que otra persona lo trate de una manera que constituye tal limitación Padecer de un impedimiento físico o mental que limita sustancialmente uno o más de las actividades principales de la vida solo como un resultado de las actividades de los demás con respeto a tal impedimiento o No padece de los impedimientos definidos en el párrafo De esta definición, pero otra persona lo trata como si usted padeciera de tal impedimiento ¿Tiene un registro de tal impedimiento? Significa que tiene una historia de o ha sido equivocadamente clasificado que padece de un impedimiento físico o mental que sustancialmente limita uno o más de las actividades principales de la vida Las actividades principales de la vida significa funciones tales como el cuidado personal, desempañar quehaceres o tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar Si tengo más preguntas, ¿a quién puedo contactar? Si usted o su proveedor de vivienda o una persona que tenga motivos para saber de su incapacidad o su proveedor calificado necesita ayuda en entender el proceso de adaptación razonable Por favor contacte a El Concilio Interportaña de Vivienda Justa localizado en Boise con el número de teléfono 383-0695 O en forma gratuita al 1-800-717-0695 O a los servicios de Idaho Legal Aid en la ciudad de Boise con el número de teléfono 345-0106 O en forma gratuita al 1-866-345-0106 O al Departamento de Desarrollo de Vivienda y Urbanismo en la ciudad de Seattle, Washington con el número de teléfono 1-800-345-0246 O al 206-220-5182 internship o al 216-685-0206 o al 206-723-021-345-0206 O PRO handle